Te tormento el mío, despertar sin verte al lado cada mañana Y cuando viajo ni siquiera me acuerdo de ti No hay ninguna foto tuya en mi cartera olvidada No sé qué le faltan a tus ojos, tus labios, tu piel Porque esta luna de miel se marchitó como un papel Somos la botella vacía y la copa rota Desde el primer instante íbamos por caminos sin vuelta Supimos, caímos, gritamos, callamos Y es que sin ti mi amor todo sucede por alrededor Somos como brasas apagadas, la noche son frías sin bailar salsa La gente ya ni se fija en lo que me pasa Porque sin ti mi amor nada tiene gracia Nos trajo tu perfume Desde aquella noche en que nos fuimos al olvido Nos dimos el último adiós y nunca nos seguimos Mira ahora, después de tanto tiempo En direcciones apuestas como viento y desierto Porque te fuiste para siempre Y sin ti ya no me pierdo en ninguna parte Que apague el DJ toda la música Ya no quiero escuchar canciones en ninguna parte Que les falta tus ojos, tus labios, tu piel Que nuestra luna de miel desapareció como un ayer Somos la copa rota y el vino derramado Desde el principio íbamos de lado Subimos, caímos, nos perdimos en silencio Y es que sin ti mi amor todo me sabe a desierto Somos como brasas apagadas La noche son frías sin bailar salsa La gente ya ni se fija en lo que me pasa Porque sin ti mi amor nada tiene gracia No extraño tú, tu perfume Nada tiene, todo es significante Ya no quiero tu presencia Ya no anhelo tu esencia Ya no quiero tu presencia Ya no anhelo tu esencia Ya no quiero tu presencia Ya no anhelo tu esencia Ya no anhelo tu esencia Ya no anhelo tu esencia